Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más aquí en Compartiendo Mi Sazón. En esta ocasión vamos a preparar un pescado al horno, ya para quitarnos todos esos tamalitos que nos comimos durante finales y principios de año. Pues bien, les voy a mostrar todos los ingredientes para este rico pescado al horno. Vamos a necesitar 4 filetes de pescado, el pescado que sea de tu preferencia. No importa lo que a ti te guste, lo que esté al alcance de tu bolsillo. Entonces son 4 filetes de pescado, 3 jitomates bola o del que tengas en casa, una cebolla mediana, en este caso está muy grande pero no vamos a ocuparla toda. Si te gusta el picante, un chilito verde. Y también le vamos a poner espinacas. En este caso son 3 manojitos de espinacas porque están muy pequeños, entonces yo compré 3 y la espinaca se ve mucha pero se hace muy poquito. Y para marinar nuestro pescado tenemos aquí pimienta, sal y ajo con hierbas finas. Y estos son todos los ingredientes, es una receta muy fácil y sin nada de grasa. Vamos a comenzar con la preparación y vamos a poner a rebanar los tomates, van a ser en rodajas, la cebolla en rodajas, el chilito puede ser en rodajas o en rajitas como tú quieras. La espinaca la vamos a lavar y la vamos a trocear y vamos a necesitar también un refractario donde vamos a hornear nuestro pescado. Bueno, para comenzar ya tenemos el horno a 200 grados ya precalentándose. Vamos a empezar mostrándoles que ya tenemos la espinaca, ya la tenemos troceada. Ya tenemos el jitomate en rebanadas, la cebolla también en rebanadas y el chilito en rebanadas. Nuestro pescado ya está marinado con sal de ajo con hierbas y solamente nos resta ponerle la pimienta, pero esa sal la vamos a poner a lo último. Vamos a comenzar poniéndole una base, la base de las espinacas. Esta receta es muy fácil y rápida. Lo más tardado es lo que se va a llevar en el horno. Le vamos a poner todas las espinacas porque la espinaca una vez que se empiece a calentar empieza a hacerse poquita, merma bastante y queda muy poquito. Entonces no importa que se vea el refractario lleno, a lo último va a quedar muy vacío. Bueno, ya tenemos aquí la espinaca. Ahora le vamos a poner las rodajas de jitomate. Les aseguro que esta receta les va a encantar. Es fácil, rápida y sencilla y nos lleva grasa, que es lo más saludable. Tomer pescadito guisado sin grasa. Bueno, ya tiene el jitomate. Ahora le vamos a poner unas rodajas de cebollita. Ahora le vamos a poner unos chilitos para que de sabor. Le vamos a poner un poco de sal, muy poquita. Así nada más. Ahora le vamos a acomodar los filetitos. Este filete es filete de tilapia. Es económico y no lleva espinas. Bueno, a este solo le vamos a agregar un poquito de pimienta. Muy poquito. Eso es todo. Y vamos a volver a ponerle cebollita. Y las rodajas de jitomate. Y esto solo se llevó dos jitomates. De los tres que les mostré, solo rebané dos jitomates. Porque si estaban demasiado grandes. Cuando son pequeños, pues si hay que ponerle unos cuatro o cinco. Bueno, esto es todo lo que hacemos. Y así como está, sin taparlo, lo vamos a meter al horno. Por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Ya tenemos aquí nuestro horno precalentado. Vamos a prenderle el foquito. Y vamos a meter nuestro refractario. Y aquí lo vamos a dejar de 20 a 30 minutos. Nos vemos en un ratito. Ok, pues aquí ya tenemos listo nuestro pescado al horno. Pues miren, como verán, sí, exactamente se llevó 30 minutos. Déjenme les digo rápidamente que al comienzo de meterlo al horno, lo tapé con un papel encerado. Y a los 20 minutos lo destapé para que el jitomatito no quedara tan desbaratado, tan aguado. Y así es como quedó nuestro pescadito. Ahora, a petición de ustedes, de algunas de ustedes, vamos a probarlo. No, no me gusta, pero bueno, vamos a probarlo. Porque soy penosilla. Pero ahorita lo probaremos. Y ya les contaré qué tal queda, qué tal sabe. Miren. Sí les comenté que las espinacas se hacen nada. Y eran tres rollitos de espinacas. Ahora vamos a probarlo. Está demasiado caliente. Trataré de no quemarme. Me gusta la comida caliente, pero esta acaba de salir del horno. Y bueno, vamos a probar. Está delicioso. Con chilito, porque a mí me encantan los chilitos. Riquísimo. Te lo recomiendo. Bueno, pues esta fue toda la receta. Muy fácil y rápida. Espero que les guste y que les sirva para su familia. Nos vemos hasta la próxima receta. Hasta luego. Bueno, y también quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y porque ya llegué a los mil seguidores. Y pues esto es todo gracias a ustedes. Espero seguirlas agradando con mis platillos. Y tengo muchos más que también les quiero compartir. Espero que les gusten y muchas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!